Yo te sigo buscando Yo también te sigo buscando Somos 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 un montón Somos un montón que te seguimos buscando Contanos por qué estás acá Si naciste entre 1975 y 1983 Y tenés dudas sobre tu identidad Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo O con sus redes en las provincias Gracias por ver el video